Menos, Alfredo. Yo sé lo que hago. Señora, la llaman por teléfono. ¿Quién? Dice que Francisco Quiñones. Retírate, Abril. Bueno. Te dije que te volvería a llamar. Y cumplo. ¿Qué has pensado? ¿Cuándo vas a sacarme de aquí? ¿No puede hablarme en otro momento, señor Quiñones? No. Tienes que ayudarme, Valeria. Hazlo. Aunque sea por el recuerdo de nuestra hija. Ahora no puedo resolverle nada, señor Quiñones. ¿Cuándo vienes a verme? Me podría llamar en otra ocasión. Ahora estoy muy ocupada. ¿Me vas a ayudar? Llámeme en otro momento y le digo, ¿de acuerdo? Está bien. Oye, ¿y qué fue de nuestra hija? Hasta luego, señor Quiñones. Francisco Quiñones. Me suena ese nombre. No es un chofer que teníamos en la casa hace muchos años. Por favor, señora. Cálmate, tía. Cálmate. Discúlpela, señorita. Ya has sufrido mucho. No le pido que lo decida ahora. Pero piénselo bien. Piénselo, niña. No la molesto más. Me despide de Clarita. Vamos, Lucy. Sí, tía, vamos. Adiós, señorita. Adiós. ¿Este café huele? ¿Qué pasó con mi cuata y su sobrina? Se fueron, Clarita. ¿Sabes, Paloma? Yo conozco a Soledad desde hace tiempo, desde que estuve en el bote. Ella también estuvo allí y nos hicimos cuatachonas. ¿Qué le dijiste? Te pidió que le dejaras libre el camino a la sobrina, ¿verdad? Déjame, Clarita. Tengo una tormenta en mi cabeza. Déjame. Déjame. Dios mío. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no contestas? ¿Vas a apartarte de la vida del pianista? Ay, no sé, Natalia. Está Alex. Está la niña. Son seres a los que no quisiera hacer sufrir.